Este programa es presentado por El Bodegón Latino en Doral El cuerpo sin vida de un venezolano fue hallado este martes en las costas de la playa Baby Beach de San Nicolás, Aruba luego de que la víctima intentara ingresar ilegalmente al país a bordo de una balsa Este martes fue hallado el cuerpo sin vida de Joemar Vargas, de 33 años quien intentaba ingresar ilegalmente a las costas de Aruba a bordo de una balsa según las versiones que manejan las autoridades de la isla El cadáver fue encontrado en estado de descomposición en la playa Baby Beach de San Nicolás, Aruba alrededor de las 1 y 55 de la tarde El hombre había nacido en Punto Fijo, Estado Falcón y tenía un mes de haber trabajado en la industria gasífera de Paraguaná donde se desempeñaba como mecánico de la contratista La tarde de este miércoles, sus amigos le habían entregado su moto a los familiares rescatada del lugar donde Vargas la había dejado estacionada Los familiares de Vargas manifiestan que no cuentan con el dinero para traer el cuerpo del venezolano desde la isla pues afirman que el costo del mismo oscila entre los 4 mil y 5 mil dólares, dinero que ellos no poseen Según sus familiares, Vargas salió de su casa materna a bordo de su moto para entregar una encomienda Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto Este jueves a la medianoche culmina el plazo para pagar el impuesto sobre la renta De acuerdo con el abogado especialista en el área tributaria, Leonardo Palacios Este proceso de recaudación de impuestos se tiene que traducir en una mejora en la calidad de vida de los venezolanos situación que no ha ocurrido en los últimos años El experto en la materia señaló que las medidas implementadas por el Ejecutivo en esta materia reconocen que anteriormente se cometió varios errores que llevaron a que muchos trabajadores tuvieran que pagar impuestos que no les correspondían Este es un proceso más importante para el Estado que para el propio contribuyente que no ve retribuido todo lo que paga en bienes y servicios y por el contrario el bienestar se le viene deteriorando a pesar del alto pago o alta presión fiscal que existe como por ejemplo un impuesto a las grandes rentaciones financieras que afecta los consumos y la capacidad adquisitiva del venezolano Palacios explicó el impacto que tuvo fijar el valor de la unidad tributaria por debajo de la inflación y la modificación de la base de cálculo a 3.000 unidades tributarias La inflación es una distorsión y que en Venezuela existen mecanismos antiinflacionistas como son la retención de impuestos, como son la unidad tributaria del sistema de ajuste por inflación Los dos últimos han sido desdibujados, su esencia por parte de acción u omisión por parte del Ejecutivo Nacional y me debo explicar de la siguiente manera La unidad tributaria no es una concesión graciosa La unidad tributaria es la obligación que tiene la administración tributaria y complementariamente la Asamblea Nacional de reexpresar esa unidad tributaria que acoja o recoja la inflación de manera que tanto el fisco como el contribuyente no sean perjudicados por la inflación Cuando no se varía la unidad tributaria como en los últimos años acorde con el verdadero índice real de la inflación cuando se hace de manera tardía y aplicable a periodos distintos es decir ya vencido lo que se hace es simple y llanamente someter al contribuyente a capacidad nominal y no capacidad contributiva real lo cual genera importantes distorsiones en su patrimonio El jurista indicó que a pesar de que en los últimos años se ha superado la meta de recaudación estos ingresos no representan un crecimiento en el presupuesto de la nación ya que explicó este monto aumenta a causa de la inflación Desde Caracas para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez Y también en la capital venezolana Caracas este jueves los pacientes con cáncer y trasplantados instaron a buscar soluciones a la indignante realidad que les ha llevado el régimen de Nicolás Maduro Nuestra cadena aliada NTN24 tiene los desgarradores testimonios Ahora me viene el tratamiento de 5 años y me consigo con que no hay medicamentos Sin estos medicamentos que nos mandan ahora podemos recaer Entonces es inconstante La enfermedad de cáncer es una enfermedad que tiene que seguir un protocolo Tiene sus tiempos, tiene un tiempo para hacerse cada tratamiento Y si eso se altera la enfermedad puede sufrir un reverso Aparte tengamos que vivir este viacrucis Que no se consigue nada Esta malla que yo utilizo, esta malla me la tuvieron que traer de afuera Esto es una malla para linfedema Después que uno le sacan los ganglios, el brazo se inflama Y se queda retenido el líquido Y eso puede causar otras cosas Y esa malla no la hay aquí Y el que no tiene la oportunidad Que entonces se salva del cáncer Pero entonces le da una trombosis porque no tiene una malla para linfedema O que se muere de otra cosa porque se complicó Entonces no puede ser posible que esto siga pasando Solo por la terquedad de que no se quieran poner la mano en el corazón Y aceptar que sí, fallamos Son muchas, muchas las vidas que están dependiendo de una decisión Y que ellos lo saben No hay para la epilepsia, no hay pañales Yo conozco de una señora que vive en Boconó Que la niña tiene 16 años Encima de que tiene que tomar anticonvulsionantes Ella usa sondas y no consigue una sonda Y ahora la niña tiene una infección urinaria Y tampoco hay antibióticos ¿Cuál es su caso, señor? Yo tengo que ser de mamas Y también estoy esperando por el hercetín ¿Desde hace cuánto no consigue su tratamiento? Desde noviembre Que fue la última vez que me pusieron el hercetín ¿Cómo hace estos meses? ¿Cómo lo ha sobrellevado? Viviendo a la buena de Dios Y cogiendo a la... De impotencia Que es lo que menos nosotros debemos de tener Ni tristeza ¿Usted le ve solución a esta situación con ayuda humanitaria? Mira, no es que va a ser la solución definitiva Pero mucho paliaría la ayuda humanitaria Porque como dijo mi amiga Nosotros no podemos parar el tratamiento Nosotros suspendemos el tratamiento Y en cualquier momento nos puede repetir En el mismo sitio o en todo el organismo ¿Por qué cree usted que se llegó a esta situación? Por incompetencia Por incapacidad Por sinvergüenzura Y porque lo que está en el régimen En el régimen Entiéndase Esto no es gobierno Los que están en el régimen Apoderados en Miraflores Son unos ladrones Que saquearon el país Continuamos Y estudiantes de la Universidad Católica del Táchira Queman camionetas de Corpoelec Sería la segunda en un mes La que se produjo en la jornada de hoy Además secuestraron tres unidades El transporte público Rechazan el aumento del pasaje Así como las largas colas Para la compra de alimentos Nuestra corresponsal en la entidad Fabiola Niño Nos informa La protesta comenzó a las 10 de la mañana De este jueves Los presuntos estudiantes Cubriendo sus rostros Obligaron a los choferes De tres unidades de transporte público A paralizar sus labores Rechazan el aumento del 100% del pasaje Y exigen a los transportistas Que paralicen el servicio Hoy exigimos Que se haga un paro indefinido de transporte O que reduzcan el pasaje Porque hay personas Que pagan de 6 a 10 pasajes Y no es posible Que alrededor de 400 bolívares Que mucha gente no lo tiene Tiene que pedirle a sus tíos A su mamá Tenga que pagarlo Porque al gobierno nacional Le gustó el aumento Los jóvenes también rechazan Las largas colas Que tienen que hacer sus madres y familiares Para comprar la comida Que uno tiene que ir a hacer 4 horas de cola Para comprar un solo kilo de harina Que uno tiene que hacer 6 horas de cola Para comprar un kilo de leche Yo no creo que un país tan petrolero Como el nuestro Como Venezuela Se tenga que hacer cola Para vivir Al mediodía fue secuestrada Una camioneta de Corpoelet La cual fue quemada Aproximadamente a las 4 y 30 de la tarde Los transportistas se mantuvieron pendientes De sus unidades Y convocaron a paralizar el servicio Por diferentes sectores de la ciudad La línea Barrorero Mandó a paralizar todo el servicio Completamente Las unidades están guardadas Están resguardadas Dentro de las casas O de los estacionamientos De cada quien Y bueno Aquí estamos Apoyando O no apoyando Pero aquí estamos En la misma situación De que nos acogen A todos los venezolanos De la situación Que está Aconteciendo Aquí dentro De nuestro país Los estudiantes aseguraron Que mantendrán la protesta Hasta tanto El sindicato del transporte Revise el aumento Del pasaje Decretado A nivel nacional En San Cristóbal Estado Táchira Para el venezolano TV Fabiola Niño En paro técnico Se encuentra La universidad de Carabobo Por déficit presupuestario Así lo denunciaron Docentes De esta casa De estudios Quienes aseguran Que más de 20 mil Trabajadores Se desincorporarán De sus actividades Hasta nuevo aviso Pero continuando Con más de noticias El venezolano TV Les recordamos Que estas Y otras informaciones Ustedes Las pueden ver Ampleadas En nuestro sitio web Elvenezolanonews.com También estudiantes De la universidad De oriente Protagonizaron Protestas Por falta De comedor Transporte E inseguridad Los bachilleres Aseguran Que al menos Tres robos Se registran A diario En la casa De estudios Que sirve A cinco estados De Venezuela Jesús Albino Tiene los detalles De esta información En el hecho Fueron quemados Tres autobuses De rutas Universitarias Estaban inhabilitados Por falta De repuestos Se conoció Que los jóvenes Protestaban Por falta De comedor Rutas Rutas De transporte Deudas De providencias Educativas Y los constantes Robos Que se registran Dentro De la universidad Este jueves Se registraron Nuevas protestas En la casa De estudios Que fueron Controladas Por la mediación De los cuerpos De seguridad Regionales No entiendo Por qué cerraron Los portones Hoy Porque ayer Estuvimos En una reunión Donde se acordó Nombrar unas comisiones Para incluso Trasladarse a la OMSU Para ver si los recursos En vez de pasarlos Andarlos por mes vencidos Los mandan por mes anticipados Para ver si podemos llegar A un acuerdo Si ellos nos dan financiamiento Incluso Le digo a los ciudades Si ustedes conocen Gente que trabaja En el cubo de alimentos Y quiera venderle A crédito a la universidad Es bienvenida Pero ellos tampoco Consiguieron Nadie le quiere financiar Lo que es alimento A la universidad Porque Está tan costoso Y tan difícil De conseguir Que cuando vayan A pagar ese dinero No les alcanza Para nada Autoridades De la Universidad De Oriente Esperan Respuesta por parte Del gobierno venezolano Respecto A la aprobación De recursos Para la cancelación De deudas Del año 2014 Y 2015 Y así poder Solventar O realizar contrataciones Para restablecer El servicio De comedor También el servicio De transporte Entre otros En esta universidad Que atiende 5 entidades Del oriente Del país Y que tiene Una población De aproximadamente 100 mil Bachilleres Desde el estado Anzuategui Para el venezolano TV Jesús Albino Por déficit Presupuestario Más de 4 mil Estudiantes De la UNEXPO Núcleo Puerto Ordaz Al sur de Venezuela Se ven afectados Por la falta De unidades De transporte Universitario Yarin Castelar Nos comenta Los estudiantes Indicaron Que la situación Data desde hace Varios años Pero que desde Hace un mes Cuentan solo Con 4 unidades De autobuses De 9 Que se han ido Desincorporando Por desperfectos Mecánicos Y falta De debidos Mantenimientos Tenemos más De un mes Sin actividades Tenemos un mes Donde no podemos Ni siquiera Venir a clase Como nos trasladamos Para acá Como salimos De aquí A altas horas De la noche Cuando hay clases Hasta las 9 y media De la noche Y no hay una unidad De transporte Que nos deje cerca De nuestros hogares Aseguran Que la problemática Los obligó A tomar acciones De calle Este jueves Cerrando arterias Viales De la ciudad Tras haber acudido A varias instancias Del gobierno regional Sin que hasta ahora Hayan recibido respuestas Hemos ido A Transbolívar Hemos ido a CBG Ha venido una comisión Del ministerio De la educación superior Y ni siquiera Nos han dado Una respuesta concreta O sea Estamos aquí Tras Bolívar Ya no nos dicen nada O sea La UNESCO Es una de las mejores Universidades de Guayana De Venezuela Y estamos aquí Tratando de sacar Oye De poder ir De poder venir a clase Porque nos queremos graduar Queremos sacar la cara También por el país Pero ya no podemos Seguir en esta situación Exigen soluciones inmediatas No solo a este Sino además problemas De infraestructura De la universidad Pues temen que con la pérdida Constante de actividades académicas También pierdan el semestre Desde el Estado Bolívar Y para el Venezolano TV Ayer El gremio periodístico En Venezuela Salió a la calle Para protestar Por la falta de materia prima Y los constantes ataques A los medios de comunicación Dicen que apuestan Por un periodismo Sin censura La Voz de América Tiene el reporte Un grupo de comunicadores sociales Alzaron su voz de protesta En la capital venezolana Para la comunicadora Silvia Alegret Coordinadora de Expresión Libre El 70% De los espacios de comunicación Se han perdido Y asegura que el gobierno Utiliza el monopolio Del papel periódico Como forma de acallar A los medios En el 2013 Teníamos aproximadamente 115 diarios Actualmente Tenemos solamente Como 93 Hay aproximadamente Unos 80 periódicos Que están en peligro De cerrar próximamente El presidente Del Sindicato Nacional De Trabajadores De la prensa Marco Ruiz Aseguró a la Voz de América Que en Venezuela Todos los meses Se registran agresiones A los periodistas No hay garantías En este país No hay políticas De protección A los trabajadores De los medios De comunicación Por su parte La diputada oficialista Tania Díaz Asegura que en el país Hay plena libertad De prensa Y destaca que la compra Privilegiada de papel Periódico En la nación No puede continuar Los grupos editoriales Más grandes Tenían privilegios Para la adquisición De divisas Y había una especie De chantaje Con los pequeños Periódicos Que tenían que comprar Por reventa El papel Para vender Y con sobreprecio De igual forma El presidente Nicolás Maduro Instó a los dueños De los medios De comunicación Del país A sembrar Lo que cataloga Como una cultura Productiva Vamos a ponernos De acuerdo Para que los medios De comunicación Por lo menos Dediquen un minuto Del día A producir Álvaro Algarra Voz de América Caracas Y trabajadores De la corporación Eléctrica Venezolana Atribuyen la crisis En el sector A la falta de inversión Por parte del gobierno De Nicolás Maduro Exigen mejoras salariales Para más de 50 mil Trabajadores En el país Ruth Lara Castillo Con la historia Marcharon para rechazar El caos En el que dicen Se encuentra El sistema eléctrico Venezolano Señalan que la escasez De gas Mantiene algunas plantas Paralizadas Le suman La falta de insumos Y el maltrato Que aseguran Reciben los trabajadores Está en crisis Y está en caos Y no por responsabilidad De los trabajadores Que lo hemos sacado adelante Esta crisis Se debe a las autoridades A la corrupción Al debido de recursos Y simplemente Al no haber intención Por parte de ellos De arreglar De ajustar Habían inversiones Había dinero Todas esas partidas Desaparecieron Inclusive aquí mismo En planta centro Teníamos dos máquinas Desanilizadoras Y no le habían puesto Operativa Uno por una Burocracia técnica Y otra por falta De recursos Pueblo venezolano Queremos darle La electricidad Pero no a costa De nuestra vida No tenemos insumos No tenemos herramientas Y ni siquiera Para comer Tenemos salario De hambre Tenemos agua Podrida Que nos dan En esta torre Tenemos condiciones Infrahumanas Tenemos un contrato Desde hace cinco años Y vienen mintiendo Sostienen que es la primera Vez en la historia Que el país Y se pasa por tantas Horas De racionamiento Eléctrico En estos momentos Se tuvieron que racionar Hasta mil megavatios Que por primera vez Se ve esto En el sector eléctrico De este país Lamentablemente Carabobo Es el segundo estado Con mayor Número de racionamiento Donde el primero Es Zulia Con casi 200 megavatios Carabobo con 150 Por ser una Una zona industrial Reclaman la discusión Del contrato colectivo Que dicen Tiene cinco años vencido Lo que aseguran Afecta la calidad De vida De quienes se encargan De las operaciones De la estatal eléctrica No hemos recibido Ningún aumento No hemos recibido Bono de alimentación Yo te agradezco Maduro Y el ministro Que pongan De su parte Que pongan El corazón En las manos De cada uno De nosotros Para que vean Nuestras necesidades Es decir No hay herramientas No hay vehículos El HCM Los trabajadores Son 150 mil En Bolívares Donde cualquier accidente Estamos en un riesgo eléctrico Donde cualquier accidente Pasa de los 500 mil Hemos tenido que dar carrera Con muchos compañeros Se espera que el próximo lunes Trabajadores de diferentes regiones Del país Se concentren En el ministerio del trabajo En Caracas Para exigir Sus beneficios Desde el estado Carabobo Para el venezolano TV Ruclara Castillo Hacemos una pausa Al regreso Más información ¡Suscríbete al canal!